Hola, hola banditas de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy vamos a subir este video sin editar, aquí nada más así, lo vamos a subir rapidito, aquí en el trabajo, esta es la bodega donde andamos, ahí se alcanza en la mirada, todas las cosas ando saliendo ahí ya, trabajando en una bodega en Medellín, la mamalona de aquí, en las bodegas enormes, y andamos aquí en el cale, vamos a ver, vamos a llevar nuestro list del otro lado, entonces andamos llevando, son list enormes, en los que andamos trabajando, y andamos sustituyendo, y andamos trabajando, y andamos sustituyendo conexiones, esta de la rosa ya se va, ya va saliendo de aquí, a los que ando se está, ir a sainear, ir a firmar, y nosotros ya nos vamos, ahí los invito a que se suscriban al canal, y chequen nuestros videos, ahí va un, un American guy, yo creo que es un limpieza, y hay como no hau, y 3, un, 4, un, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 26, 26, Hay del mero, un, 2, un, 2, u 하면, 6, 17, 18, 20, 17, 18, 19, 19, 19, 17, Y así se ve la bórega de banda. La bórega de banda. Toda la banda ahí está cambiando ya. Entonces andamos conectando los switches que se ven allá abajo de esa ventana. Que bajan el control que está ahí. Es lo que estamos haciendo. Ahí están los cámaras. Aquí son los 90s. Aquí son los 90s. Son los panel de bajo y alto voltaje. Así que son los 90s. Aquí están los 90s. Allá se conectan los switches. Aquí se carga. Espero que compartan nuestro video banda ahí. Porque quieren poner un poco más de electricidad. Es lo que tenemos ahí. Bueno, nosotros lo vamos a apagar. Y saludos Banditay. Y chequen el video hasta el final. Muchísimas gracias. Compartan. Regalen el like. Un comentario. Nosotros andamos aquí. Corriendo cablecitos. Escala número 10. 12 de alto voltaje. Y nos vamos corriendo nosotros. Ok muchachos. Ahí los dejo. Hasta la próxima. Espero que el video les guste. Les gusta.